hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos en el vídeo de hoy vamos a enseñar unos pagos 6 hasta 6 pagos recibidos de la página panelchamp una página de encuestas donde podemos ganar dinero por dar nuestra opinión han sido 6 pagos de 10 euros cada uno es una página que funciona con encuestas a través del enrutador cint y la cual como he dicho es una plataforma que puede ser bastante buena para tenerla como alternativa para otras páginas como pueden ser y sense opiné y gane en cuestión etcétera es una más siempre os digo estar en la máxima cantidad de páginas de encuestas para aumentar las posibilidades de ganar dinero todos los días los pagos están están aquí han sido cheques en amazon 10 euros cada uno aquí los veis pagados todos y como son cheques no nos descuentan absolutamente nada esta página es muy fácil aquí la tenéis panelchamp lo primero de todo aquí hay 23 apartados que es perfil encuestas y recompensas aquí en encuestas vamos a encontrar las encuestas disponibles aquí nos dice los minutos que va a durar y la cantidad que nos van a pagar es decir 8 minutos 0 60 euros y aquí a la derecha tenemos el historial de encuestas que he ido realizando como podéis ver he ido ganando 1 con 10 0 40 0 80 1 40 0 50 0 21 10 0 30 es decir bajitas y luego altas como pueden ser estado 1 con 40 esto lo quiero enseñar para que la gente vea que si funcionan las páginas de encuestas que son páginas que con un buen perfil y intentándolo porque no vais a hacerlas el cien por cien de las encuestas a las que vayáis a entrar siempre intentándolo y teniendo un buen perfil se pueden conseguir buenos resultados ahora iremos al apartado recompensas para ver señores que también aparecen los pagos completados bueno pues daríamos aquí a realizar la encuesta y desde aquí ya podríamos ir completando si no vamos el perfil como en este caso como podéis ver a veces funciona otras veces no hemos dado el perfil pues automáticamente nos dice que no pero hay que seguir intentando lo aquí van a ir apareciendo a lo largo del día encuestas aquí en la sección de perfil lo que tenemos que hacer es ir completando todos los apartados de educación ocupación trabajo salud todos os recomiendo todo se va a llevar unos minutos una vez que completéis todo ese trabajo no lo podréis hacer hasta dentro de un tiempo y además no todo a la vez porque de vez en cuando os pedirán actualizar algún dato algún del perfil pero el trabajo grande hay que hacerlo al principio pues lo quitáis del medio eso sí un buen perfil siempre recomiendo aquí en mi apartado de ayuda los artículos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones estos dos artículos pasar leeros porque tengo trucos estrategias consejos basados en mi experiencia que me han dado buenos resultados con las encuestas y aquí pues eso configuramos nuestro perfil aquí recibimos las encuestas y aquí en recompensas como podéis ya he cobrado sus seis vales y aquí tengo ya 24 euros en mi cuenta que podemos cobrar por amazon 10 euros gcodes que nunca ha cobrado por ahí son 11 euros y paypal 10 euros y aquí en la derecha pues podéis ver que están los pagos incluso uno anterior y bueno esto es panelchamp esto es la los pagos que he recibido de esta plataforma que es una página pues bastante buena para poder ganar dinero con encuestas y espero que cualquier duda sugerencia información en caso de la página cualquier cosa que me déis contar abajo en el cajón de los comentarios podéis escribirme desde aquí os recomiendo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde voy actualizando con nuevas páginas nuevos pagos tutoriales guías y nos vamos viendo también en el canal llena tus bolsillos en nuevos vídeos y nos vamos viendo en próximas informaciones adiós